Dentro de mí Mi alma está batida Culpable soy De toda mi maldad Líbrame De todos mis pecados Límpiame De toda mi maldad Hoy frente a ti estoy Reconozco que he fallado Contra ti yo he pecado Haciendo el mal ante tus ojos Sabiendo que tú Amas la verdad Que conoces lo íntimo Lo más profundo de mi ser Sí Señor Purifícame Y seré limpio Lávame Para ser más blanco Que la nieve Por el mío Dios Por el mío Dios Un corazón limpio Y renueva mi espíritu Dentro de mí Purifícame Y seré limpio Por el mío Dios Un corazón limpio Renueva mi espíritu Dentro de mí Oh Señor Hoy frente a ti estoy Señor Reconozco que he fallado Hoy frente a ti estoy En tus ojos Sabiendo que tú Amas la verdad Y conoces lo íntimo Lo más profundo de mi ser Purifícame Purifícame Y seré limpio Y seré limpio Lávame Para ser más blanco Que la nieve Pon el mío Dios Un corazón limpio Un corazón limpio Y renueva mi espíritu Dentro de mí Dentro de mí